Colegio Bermans, formación integral, respaldada por la tradición de la Compañía de Jesús, con énfasis en valores, excelencia académica, bilingüismo y tecnología. Ser más para servir mejor. La Compañía de Jesús, orden religiosa católica, con presencia mundial en más de 4.000 instituciones educativas, 95 colegios en Latinoamérica y 9 colegios en Colombia, que conforman la Red Acodesi. El Colegio Bermans de Cali fue fundado en 1933. Desde entonces, forma líderes a través de una propuesta educativa integral de gran calidad, con altos estándares de excelencia humana y académica, capaces de tomar decisiones libres, responsables y autónomas, de gran compromiso cristiano, solidario y comunitario, en la construcción de una sociedad más justa y participativa. Hoy cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado por Icontec. El Colegio Bermans está a la vanguardia en educación, y esto se evidencia en la permanente actualización del currículo que ofrece en la moderna planta física, que es considerada modelo en Sudamérica. Más de 200.000 metros cuadrados, dotados de espacios adecuados para el desarrollo de los diferentes programas académicos, la creatividad y el sano esparcimiento. Nuestro preescolar es un espacio de permanente aprendizaje. Ofrece un currículo bilingüe que le permite a niños y niñas experimentar el uso de dos lenguas, reconociendo la importancia que la lengua materna tiene en el desarrollo cognitivo, afectivo y social, y promoviendo el uso del inglés de una manera vivencial. Fomentando un aprendizaje efectivo, a partir de las necesidades de los estudiantes, Primaria cuenta con su propia infraestructura educativa, que permite continuar con el programa bilingüe, con áreas académicas dictadas totalmente en inglés por profesores altamente cualificados y programas de inmersión total, gracias a los convenios con instituciones en países angloparlantes. Continúa nuestro proceso de formación en el bachillerato, a través de una didáctica personalizada que permite a los estudiantes dar cuenta de las significaciones de la realidad. Se fortalece la intensidad y el manejo del inglés, con programas de inmersión total en diferentes países, que garantizan al egresado un exitoso desempeño profesional. Para ser estudiante internacional en Nueva Zelanda y en Inglaterra, fue un gran momento en mi vida y un gran desafío para mí, que he logrado sucesivamente. La formación además se complementa con laboratorio de química, física y biología, salas de informática, laboratorios de idiomas, salones de arte y canchas deportivas. Calidad, calidez y profesionalismo son las características de las relaciones del personal docente y estudiantes. El diálogo y el apoyo compartido con un equipo de maestros especializados para cada área y grado, directivos, jesuitas y psicólogos, facilita e incorpora todos los elementos posibles para atender y resolver sus necesidades y expectativas, al igual que de familias, en un continuo acompañamiento personal y grupal durante el proceso de formación. Hoy el Colegio Bermans integra las TIC, Tecnología de Información y Comunicación, en sus diferentes asignaturas, haciendo de la interactividad un referente didáctico que asegura exitosos procesos de aprendizaje. A través de distintos programas y proyectos que el Colegio tiene, se continúa ayudando a la persona para encontrar a Dios, con actividades fundamentadas en la educación cristiana y espiritualidad ignaciana. Esto se desarrolla a través de todos los periodos de formación académica, así como Encuentros con Cristo, programas de formación y acción social FAS, y el liderazgo ignaciano a través de los diferentes grupos apostólicos. En medio de un entorno tranquilo y de un hermoso paisaje campestre, la finca Loyola facilita la realización de retiros espirituales y convivencias para nuestros estudiantes. Desde Bienestar, se ofrece una serie de servicios complementarios, seguridad, comodidad y tranquilidad para la comunidad educativa. Las actividades deportivas ocupan un lugar preponderante en la formación de la niñez y la juventud Bermans. Los diversos lenguajes artísticos complementan su formación, donde expresan creativamente su sensibilidad. Gracias a esto, nos hemos destacado a nivel regional, nacional e internacional. El campus educativo jesuítico, en el bello sector de Pance, al sur de Cali, integra el preescolar, la primaria, el bachillerato y la universidad, no sólo desde el concepto geográfico ambiental, sino desde una propuesta educativa, donde los estudiantes se forman en y para la excelencia integral. Esta es nuestra propuesta educativa. Una propuesta educativa que está, de alguna manera, condensada en estos minutos, donde hemos presentado toda la tradición de la Compañía de Jesús en Educación. Hemos presentado los valores a los cuales estamos apuntando nosotros con la ayuda de ustedes, porque colaboramos mutuamente en la formación de sus hijos. Es una propuesta en valores, es una propuesta para poder sembrar en el corazón de nuestros estudiantes una formación integral, completa. Por eso vamos a luchar y por eso estamos trabajando. Los invitamos, pues, a que se incorporen a este proyecto educativo en Cali y también a nivel nacional e internacional. Colegio Bermans, formación integral bilingüe, de alta calidad humana y académica. Ser más para servir mejor.